Las exclusivas temporales ha sido un debate que nos ha tenido en vilo durante muchos meses a lo largo de la pasada generación y por supuesto la generación actual, la de Xbox Series X, Series S y por supuesto Playstation 5. En el vídeo de hoy precisamente vamos a tratar una franquicia muy pero que muy importante al menos en la historia de los videojuegos, a algunos os gustará más, a otros menos, a mi personalmente no es una franquicia que me genere especial ilusión. Y es que chicos, sabíamos de una exclusiva temporal, sabíamos de otra, sabíamos de más cositas, pero vamos a hablar de todo en este vídeo a raíz de nuevos rumores que han aportado a Resetera un redactor de VGC. Así que chicos, vamos ya a ello, vamos a hablar precisamente de Square Enix, vamos a hablar de Final Fantasy y vamos a hablar de si realmente Xbox a Xbox le toca despedirse de los Final Fantasy. Muy buenas a todos chicos y bienvenidos otro día más al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo chicos. En el día de hoy, como os he dicho en la intro, vamos a hablar de exclusivas temporales o tal vez incluso de exclusiones temporales enfocados exclusivamente en una editora y una franquicia de la cual ya hemos hablado previamente en este canal, acerca de precisamente como muchos de sus títulos esquivan las plataformas Xbox. Estamos hablando de Square Enix y estamos hablando en este caso, vamos a focalizarnos en la franquicia de Final Fantasy de la cual ha salido una información en las últimas horas, la cual quería comentar con vosotros y un poco ir hilando con la información que he ido manejando y que he seguido comentando a lo largo de toda mi andadura en el canal. Y es que los que conozcáis el canal, como sabéis, yo he apostado mucho por la llegada de persona a Xbox, la cual me equivoqué, la cual me disculpé tanto en vídeo como en la pestaña de comunidad, porque me había equivocado y cuando uno se equivoca ha de reconocer los errores, igual que cuando saca pecho de algunos aciertos. En este caso, esa información yo ya la doy por perdida, o sea, si llega algún día persona, no sacaré pecho porque realmente mi informante ya no me lo puede confirmar del todo, por lo que no vería justo presumir o acertar o decir, mira, el persona ha venido. No. En cambio, muchos siempre me habéis preguntado sobre Final Fantasy VII Remake de su llegada a Xbox a lo largo del año 2021 y por el contrario, yo en persona siempre os la negué, ¿vale? Yo siempre os he dicho que no esperéis Final Fantasy VII Remake en Xbox desde que empecé en Twitter, desde que empecé en YouTube, que no lo esperaseis hasta mínimo verano de 2022. Pues bien, chicos, esto parece que podría ser peor para los que os guste Final Fantasy, a mí personalmente no me gusta, y es que, como os he puesto en el titular, esto más que unas exclusivas temporales o exclusivas en sí son exclusiones, porque parece que hay money hats, maletines de Sonic Claros a Square Enix para convertir la franquicia Final Fantasy en una franquicia propia de PlayStation, así que, en primer lugar, lo que vamos a hacer directamente, corto y al pie, hablar de la información para luego desgranarla, como siempre solemos hacer en el canal. Y es que, chicos, en los foros de Resetera, Jordan Midler, redactor de VGC, comentó precisamente sobre los futuros de... Sí, sobre el futuro, más bien, de los videojuegos de Square Enix, diciendo que la mayoría de ellos terminarían en Xbox, pero no será el caso de los juegos de Final Fantasy. Como tal, se refiere a futuras entradas numeradas de la serie, ya que, por ejemplo, el Stranger of Paradise Final Fantasy Origins se lanza en Xbox Series X, S y Xbox One en dos meses. Como tal, textualmente dijo lo siguiente, la mayoría de las cosas de Square terminarán en Xbox, pero no tendría esperanzas de Final Fantasy a menos que algo cambie. Sony quiere que PlayStation sea el hogar de Final Fantasy en esta generación. Se suponía que Final Fantasy VII ya estaría en Xbox, pero aquí estamos. Como tal, esta exclusiva no es una exclusiva, sino realmente una exclusión, ya que, según dice Jordan Midler, Square Enix está contenta con el rendimiento de sus videojuegos en PC, diciendo que la editora japonesa incluso está ansiosa por seguir lanzando todos los juegos para PC, incluidos si los ports no son excelentes, como este último port de Final Fantasy VII Remake, el cual ha sido un completo desastre. Aún así, estas exclusivas temporales en PC continuarán, como hemos visto con el ya mencionado Final Fantasy VII Remake, y con Stranger of Paradise Final Fantasy Origins, el cual tienen un lanzamiento primero en Epic Game Store. Como tal, Square Enix tiene ganas de seguir lanzando juegos en PC, y esto es algo bueno, pero sí es cierto que a lo mejor tienen que mejorar la calidad de esos ports, porque, como os digo, ese Final Fantasy VII Remake ha sido un completo desastre. Como tal, como os digo, los nuevos anuncios de Square Enix llegarán muy pronto, creo que se puede referir, o al menos por lo que he estado hablando con Simmons en privado, pero estamos de acuerdo en que podría ser un anuncio de un Final Fantasy VII Remake 2 pronto. No pasará mucho tiempo hasta que conozcamos más en detalle la estrategia de Square Enix para esta generación, pero a día de hoy la información que manejamos es la siguiente, y es que eso, Final Fantasy, lo que es la saga en sí, las entregas importantes, las canónicas o de número, las numeradas o como queráis llamarlo, parece que van a esquivar las plataformas Xbox. Como tal, yo recibí esta información, me la comentaron del foro de Resetera, lo he hablado por discos, por diferentes medios, y tampoco podemos decir que sea 100% cierta, pero tampoco tenemos una seguridad de que sea falsa. De hecho, viendo los últimos movimientos de Square Enix y de Sony, ya no solo con la saga Final Fantasy, sino con un título como, por ejemplo, Forspoken, el cual también tiene una exclusiva temporal de dos años, lo que está claro es que Square va por ese camino, así que a mí no me extrañaría nada, y es el motivo que quería hacer del vídeo, este tema de las exclusiones temporales, exclusiones totales o, por supuesto, el secuestro de la saga Final Fantasy, ya que es al fin y al cabo lo que está haciendo Sony, meter Money Hats para secuestrar una saga la cual no desarrolla ni un estudio propio. Parece que le saldrá más rentable que el comprar Square Enix en sí, y no lo sabemos cómo funciona el negocio del todo, lo que está claro es que tendremos noticias pronto sobre ello. Por tanto, a día de hoy, chicos, al menos, si queréis poner los pies en la tierra, si queréis ser... al menos voy a ser honesto con vosotros, voy a ser sincero, creo que no deberíais ni esperar Final Fantasy VII Remake en Xbox, ni deberíais esperar Final Fantasy XVI, ni, por supuesto, un Final Fantasy VII Remake II, como es lógico. Forspoken sí lo podéis esperar, otros títulos más pequeñitos, como los Octopath Traveler, algún día los mana, estos... Cositas así, por supuesto, sí que pueden llegar de Square Enix. Square Enix no significa quien le echa la cruz a Xbox con todo esto, ni mucho menos. Lo que sí parece que está claro es que los títulos Final Fantasy, en sí, la franquicia, se quedaría fuera de Xbox. Quieren relacionar en exclusiva la franquicia Final Fantasy a PlayStation. Unas tácticas que os parecerán más o menos lícitas, yo ya lo he definido como el secuestro, o probablemente esta exclusión a cambio de dinero, porque como digo, no tiene ningún problema Sony en que esos juegos se lancen en PC. Square Enix hace dinero, por un lado, con la exclusiva de Sony, y por otro lado, con la exclusiva de Epic Game Store. Pero sí es cierto que la industria ha tendido hacia esto en los últimos años, por lo que, cuanto menos, no es nada extraño que ocurra. Y, bueno, es con lo que nos toca convivir. Y, ¿qué es lo que hay? Que yo, al menos, con lógica y con sentido común, no esperaría ni mucho menos Final Fantasy en Xbox. Por supuesto, cada compañía tiene su estrategia, chicos. Estamos viendo una PlayStation, la cual, respecto a su, tal vez, carencia de ciertos géneros, como por ejemplo los RPG, en este caso los RPG japoneses, tiene que llenar su catálogo, puesto que no tiene estudios que se dediquen a esto. Por eso hemos hablado de la saga Persona, hemos hablado de la saga Final Fantasy, la cual tienen que untar en maletines. Los maletines de Xbox, la estrategia, ya las hemos mencionado en muchas ocasiones, no es la de comprar exclusivas temporales. No sé si algún día se dará, si cambiará la estrategia, si hay planes de alguna. Ya sabéis que hubo un rumor una vez, del cual yo no tengo información y por eso no he comentado demasiado en el canal. Pero sí es cierto que Xbox tiene otra estrategia. Xbox, Phil Spencer en este caso, ha declarado en muchas ocasiones que no está a favor ni de las exclusivas de terceros, ni de, por supuesto, las exclusivas de contenido, como hemos visto en Call of Duty, por ejemplo, en la cual ha tenido muchos acuerdos con PlayStation. Phil Spencer no está de acuerdo con eso. Sí hacen acuerdos de marketing con diferentes videojuegos y compañías, como hemos visto con Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla, hemos visto con Cyberpunk, hemos visto con Battlefield 2042, por ejemplo. Hay juegos, los cuales tienen un acuerdo de marketing, pero no tienen contenido exclusivo para la plataforma Xbox, ni por supuesto, el juego en sí es exclusivo de Xbox. Xbox tiene otra visión y su visión es Game Pass, chicos, la fórmula ganadora. ¿Cuál es la fórmula ganadora para combatir esta estrategia que os gustará más o menos, pero que si la siguen haciendo será porque tiene su éxito? Es precisamente ese dinero de un Money Hat en exclusiva temporal utilizarlo para meter un juego día uno en Game Pass. Hemos visto ejemplos como Outriders, juego de Square Enix, curiosamente, los hemos visto con LVD Show, lo hemos visto con Back 4 Blood, lo hemos visto ahora con este Rainbow Six Extraction de Ubisoft que se añadirá día uno a Game Pass el día 20 de enero. Son muchos los títulos que Microsoft añade y va a seguir añadiendo en su catálogo de Game Pass, porque para unos las exclusivas temporales son para vender consolas, son uno de sus principales atractivos y para otros es vender el servicio. ¿Cuál es la mejor manera de atraer nuevos suscriptores al servicio? Traer grandes juegos AAA día uno. Si tienes carencia o falta de juegos además propios, más aún son interesantes estas propuestas de juegos de terceros que no son de estudios tuyos. No excluyes a nadie de jugarlos, pero hey, lo puedes jugar en Game Pass sin costa adicional el día de su lanzamiento. Es importante que tengáis esto en cuenta porque muchos preguntáis a menudo sobre ello. Microsoft en ninguno de los casos va a entrar al barro en financiar proyectos externos de propiedades intelectuales que no te pertenecen por el simple hecho de hacerlos exclusivos de su consola. Eso no va a ocurrir o al menos si ocurre será en proyectos más pequeños, proyectos indies, que eso sí lo vemos habitualmente con el programa ID Xbox, pero normalmente Xbox en ninguno de los casos la vería yo financiando un Final Fantasy para hacerlo exclusiva de Xbox porque realmente Xbox no está en esa batalla de vender hardware per se, no es el principal objetivo, el principal objetivo es meterlo en Game Pass, entonces si metiese ese Final Fantasy en Game Pass daría igual que saliese en otras plataformas porque como os he dicho lo tienes día uno en el servicio. Por tanto, como os digo, no esperéis en el barro a Microsoft maletines contra Sony para precisamente eso, estudios externos de IPs externas. Microsoft el dinero lo invierte en cosas como os he dicho muy sencillas. Por un lado, juego de terceros día uno Game Pass, por otro lado, financio a un estudio externo para que desarrolle una IP que me pertenezca o me va a pertenecer, como pasa con todos los proyectos del Xbox Global Publishing, tenemos por ejemplo el último anunciado Contraband, el cual es un proyecto financiado por Microsoft que desarrolla un estudio externo llamado Avalanche y ese videojuego, la IP, la franquicia, Contraband, esa marca es propiedad de Xbox. Es lo que tenéis que entender, Final Fantasy no es propiedad de PlayStation, Contraband, por ejemplo, sí es propiedad de Xbox. Y por último, por supuesto, dinero en compra de estudios que tengan un abanico de IPs y que tengan por supuesto talento así como también fuerza de trabajo empleados que puedan ponerse a las órdenes desde ya. Eso es en lo que va a invertir el dinero Microsoft porque al final todo gira en torno a Game Pass y quieren enriquecer ese catálogo de Game Pass con como digo inversiones en estos terrenos. Como sabéis, como os he mencionado en varias ocasiones, Microsoft tiene miles de millones de dólares para seguir gastando en contenido para Game Pass. Por supuesto, dentro de esto de contenido para Game Pass se incluyen juegos del publisher, se incluyen juegos de terceros, se incluyen juegos de terceros día uno, se incluyen juegos indies y por supuesto también podríamos meter la compra de estudios aunque eso creo que vaya por otras partidas presupuestarias que no la de Game Pass en sí. Por tanto, tenemos dos estrategias claras. Parece que pueden convivir entre ellas. Una marca, como os digo, compra para que su juego no salga en la consola de la competencia a cambio de por supuesto un IP que no es tuya y un estudio o una editora que no es tuya y Microsoft lo hace de otra manera. Que cada cual elija lo que quiera por supuesto, que cada cual compre lo que quiera, que cada cual juegue donde quiera, entiendo que haya personas que sean fanáticos de Final Fantasy y que no puedan pasar sin jugar a Final Fantasy y hay que decirles chicos, pues, o en Epic Game Store cuando quieran salir o si no, pues, en la consola PlayStation. Cambios, si queréis Game Pass, si queréis franquicias como Halo, si queréis franquicias como Elder Scrolls, como Fallout, todas propias de Microsoft, porque como digo, estas franquicias sí que son propias de Microsoft, pues, lo podréis jugar en Xbox. Por supuesto, Sony también tiene sus afamadas franquicias que sí son propias, pero yo no estoy hablando de esas, estoy hablando de las que no son propias de Sony. Así que es así chicos, una IP que no pertenece a CIE, vais a tener que olvidaros de ella, al menos en mi opinión, creo que no debemos esperarla en Xbox. Si hay una sorpresa, la tenemos algún día, bienvenida sea, pero a día de hoy, lo mejor con las informaciones que van goteando poco a poco de que los acuerdos entre Square Enix y Sony para precisamente la franquicia Final Fantasy y algunos títulos más que como digo se anunciarán pronto, parece que van a esquivar Xbox a conciencia de Sony en base a como digo Money Hats, pero bueno, esto es la industria del videojuego, así funciona esto, igual que unos se pierden unas cosas, otros se perderán otras, lo importante es que juguéis a lo que os guste, donde os guste, a mí personalmente, como digo, no es una pérdida muy dolorosa, pero entiendo que para muchos que estéis viendo este video sí os moleste, pero mejor no vender falsas esperanzas o ilusiones con algo que los caminos nos están conduciendo a que Square Enix y Xbox, Square Enix al menos la vertiente japonesa, no está por la labor en base a billete de llevar sus juegos a Xbox. En la realidad chicos, en la información, espero que os haya gustado la información, unos tienen una estrategia, otros otra, pero a día de hoy, ya os digo, al menos en mi opinión y por lo que se ha podido ver en diferentes entrevistas a Phil Spencer, no hay intención de comprar exclusivas temporales sino de nutrir Game Pass y de por supuesto crecer a través de la compra de estudios, que para algunos me vendrán a llorar diciéndome que comprar estudios es lo mismo que esto. La verdad es que no es así chicos, porque vosotros lo sabéis perfectamente, no es lo mismo sacarle rédito a un IP que te pertenece a un IP que no te pertenece, pero en fin, esto es la guerra de consolas también, así funciona la gente a veces en esto de las redes, ya sabéis como estamos rodeados de locos a diario, personas que hasta suben fakes de cosas que yo no he dicho, manipulan y escriben otra cosa aunque yo no la he dicho con tal de tirar esto por tierra, pero aunque sigan rabiando, aunque sigan llorando, seguiremos informando y esto es lo que hay chicos, muchas gracias a todos por el apoyo, Xbox siempre gana, stay sexy, adiós.